Pero ya está con nosotros, Jorge Bordillo. Adelante, Jorge, con tu análisis. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Bien. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo cerraron los mercados, sí? Sí, mira, los mercados cerraron positivos. Vimos el tipo de cambio cerrando por abajo de los 21 pesos por dólar. Eso no pasaba ya hace varias semanas. Y están todavía muy... En una especie de calma artificial. Una que es calma un poco dudosa. Porque nos acercamos a los comicios, a las elecciones en Estados Unidos el 3 de noviembre. Y las cosas se van a poner un poco más cálidas. Y entonces no sabemos bien si esta calma es porque el mercado está apostándole a un ganador. O es el preludio de que podría ser una volatilidad que hay que tener un poco de cuidado. Bueno, esto se está dando también en el contexto de, pues, una ola fuerte de contagios en Europa que pueden, ya se empiezan a notar en Estados Unidos. Y bueno, todo lo que le gusta al mercado es que parece, dice, dijo la representante, los demócratas, que ya están casi nada de lograr un acuerdo, un nuevo estímulo fiscal. Pero hoy vimos en el debate presidencial que Trump dice que todavía están lejos, que no hay un acuerdo claro. Bueno, este tipo de cosas son los que van a definir los movimientos en los mercados. Hoy vimos en el debate una posición en donde creemos que cada quien defendió su punto. Incluso el Biden creo que va a conservar su preferencia y Trump se fue enfocando a los estados que quiere retomar ventaja, como son los estados que podría darle la voltereta, como lo hizo hace cuatro años, como son Florida, Pensilvania. Estados que normalmente son, pues, no tienen una preferencia de partidos. Entonces vamos a estar muy interesados en los mercados, hasta muy, 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 muy volátil y muy, con mucho interés para los próximos días previo a las elecciones. Ahora, en el caso de que gane Trump o gane Biden, ¿cuál sería el comportamiento de los mercados? Pues mira, hoy parece el mercado que le apuesta a que gane Biden, pues, es tranquilo, porque las preferencias son muy amplias sobre, está ganando ahorita por ocho puntos en preferencias sobre Trump. Parece que el mercado le está gustando esta resolución. Entonces, va a ser muy importante si viene acompañada con una, si gana el Congreso, porque entonces el mercado pensaría que sí vendrían mayores estímulos que ayuden a apaguear este asunto de la pandemia. Aquí lo que más preocupa, o el escenario más preocupante, es que no hay un claro ganador, o que ninguno, o que alguno de los dos diga que no está de acuerdo con la elección, y esto se vaya a los tribunales, porque esto es lo que provocaría, generaría mucho más incertidumbre, y nos podría presentar uno o dos meses de incertidumbre que no quisiéramos ver en los mercados. Eso es muy cierto, no lo quisiéramos ver. Jorge, buenas noches, aquí César Buitrón, una consulta. ¿Existe alguna posibilidad de alguna revuelta social con alguno de los resultados, ya sea de los extremistas que estén apoyando al presidente Trump, o de, ¿cómo se llama?, de la gente que está apoyando a Biden? Bueno, esto siempre está posible, todo es posible con Trump, ahora está del otro lado, está defendiendo, y sí ha estado diciendo que, como va a haber mucha votación por correo, porque no, hay mucha gente que no quiere salir de la calle, entonces posiblemente no tengamos toda la información como debería ser normal, y esto podría provocar algún revuelo. Pero sí, sí es posible, esperemos que no pase, yo creo que hoy el mercado está, más allá de lo que podría ser uno u otro candidato en sus posturas, está queriendo anticipar cuál puede ser, cómo manejen en el corto plazo la pandemia, que es lo que todos nos estén atentos y preocupados en los mercados financieros. Bernardo, ¿tienes alguna pregunta, inquietud? Sí, en realidad a mí me llama mucho la atención la percepción que están teniendo, sí los mercados, pero dentro de Estados Unidos, a las respuestas que tuvieron, por ejemplo, el debate del día de hoy. Porque, bueno, sabemos que los mercados en el mundo nos afectan y vamos a verlo hasta mañana, pero en este momento, ¿cómo reaccionan los mercados? Bueno, ahorita no hemos visto una reacción contundente, yo creo que no fueron lo suficientemente contundentes como para cambiar la percepción, ellos quieren cambiar la percepción de los que tienen duda. Yo vi a Biden seguro tratando de no cometer errores, y un Trump que trató de dar una imagen más calmada, menos agresiva, para contener a los que están también indecisos. Yo creo que no hay, en este debate no van a lograr, ninguno de los dos, cambiar grandemente las preferencias que vimos en los últimos días. Pero esto no significa que no vaya a cambiar, porque como son las elecciones en Estados Unidos, no, claramente va a ganar Biden el voto popular, o sea, va a ganar más votos, pero lo importante es ganar votos en donde más puntos te da electorales, y ahí es donde se van a enfocar todos los siguientes días, como decía, en Estados como Florida, Pensilvania, Michigan, Texas, Arizona, esos son los datos que van a definir grandemente las elecciones, porque esos fueron los estados que a Donald Trump le dio la vuelta y provocó que derrota Clinton hace cuatro años. Pues, Paquete, agradezco muchísimo que has estado con nosotros, en vivo. No, gracias a ustedes, gracias a saludarlos. Al contrario, te agradezco de verdad infinito siempre tu participación, muy acertada en el programa. Pásala muy bien, muy buenas noches. Buenas noches. Que la pasen bien con Jordillo, en su análisis pulsátil económico, sobre todo en este tema del debate, el debate entre Trump y Biden.